Prepárese para una invasión de spot de precampaña en radio y televisión para los comicios presidenciales del 2018, en busca del sucesor de Enrique Peña Nieto, a partir del jueves 14 de diciembre al 11 de febrero, como lo dispone el calendario electoral. Desde 2007, los partidos ya no pueden gastar en transmisión de spot y los obtienen de manera gratuita con los tiempos establecidos por la ley. Los adelantos de spot o anuncios que manifiestan apoyo por algún nombre o partido se han dado a través de las redes sociales, por anónimos y desligados de alguna agrupación partidista. Te presentamos extractos de los spots aprobados por el INE de cara al proceso de precampaña. El de Morena y primer aspirante seguro de la contienda y el que ha liderado las encuestas en los últimos meses. Andrés Manuel López Obrador presenta los anuncios Estaríamos mejor con Ya Sabes Quién, haciendo alusión al mensaje que sostuvo durante el sexenio de Felipe Calderón. El PRI optó por José Antonio Mitt Curibreña para que los abandere en la coalición que buscará retener al tricolor en el poder. Y los spots Corre la Voz y PRI Mujeres son los que estarán promocionándolo. Corre la Voz Corre la Voz Las mujeres serán las protagonistas centrales de nuestro crecimiento. El PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, aunque van como el Frente Ciudadano, llevarán su precampaña por separado. El PAN presenta precampañas con un resumen de gubernaturas. Buenos gobiernos donde la economía sí crece y en donde sí se castiga a los corruptos. PAN, el cambio inteligente. El PRD apuesta con Necesito de Ti. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Soy México. Marca la diferencia. Por eso, Necesito de Ti. PRD Movimiento Ciudadano apunta con su tema Movimiento Naranja, interpretado por un pequeño perteneciente a una comunidad indígena. Movimiento Naranja El futuro está en tu mano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano El PT, que irá en alianza con Morena, se mofa de los demás candidatos y los clasifica como antihéroes. Vamos a acabar con la corrupción. Ya basta de falsos héroes. Con el PT, no estás solo. El Partido Verde Ecologista de México no cambia su línea de los últimos años y siguen con su perorata de preocupación por el medio ambiente y el bienestar animal. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y el bienestar animal. Partido Verde. Cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país. El Partido Nueva Alianza aprovecha la unidad de los mexicanos por los sismos del 7 y 9 de septiembre. A los que dejaron de creer en México, les exigimos silencio. Gracias, México. La agrupación Encuentro Social, que participará por primera vez en una elección presidencial, se estrenará en pre-campañas y presumen que son independientes y no tienen hambre de poder. Según el estudio, el costo de la democracia, si se contara la cantidad equivalente en tiempo aire en radio y TV, por la que ya no pagarán los partidos, se podría calcular un financiamiento directo de 10 mil millones de pesos. El INE aprobó solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto de 25 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil 700 serán para los partidos y 18 mil 200 millones para los gastos operativos del organismo, el presupuesto más alto de la historia en México, ya que se gastará más de un millón de pesos por hora durante las próximas campañas federales. Gracias.